Amigos y amigas, bienvenidos Hola, hola, hola Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, bienvenido, señores Se va a comenzar la fusión Se comienza la fusión Se comienza la fusión Pásale, pásale, pásale Se va a comenzar la fusión Se va a comenzar Y en tu momento, comienza la fusión Se inicia la fusión Se inicia Deme los boletos Deme los boletos Vamos a comenzar Vamos a comenzar Véngase, véngase, véngase Déngase Déngase, déme los boletos aéreo, por favor Deme los boletos aéreo Vamos a comenzar Pásale, pase, pase Pásale, pase Déngase, déjame, 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 déjame Vámonos, 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 vámonos aquí están los cantos del sur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!